Chicos, hoy les voy a mostrar el setup definitivo para grabar, streamear, editar, lo que vos quieras. ¡Wow! ¿Qué es esto? Tremendo. Esto es algo que no sabés que lo querés hasta que lo ves. Yo tengo una obsesión por tener todo ordenado a la hora de grabar. O sea, tal vez mi escritorio donde yo edito esté desordenado, haya tazas ahí viejas, accesorios tirados, como todo el mundo básicamente. Pero el lugar donde se graba tiene que estar perfecto. Y no solo me refiero al orden, sino que todo esté práctico. O sea, que la idea es que vos vayas, te sientes, pongas grabar a la cámara, grabes y te sientas cómodo en donde estás trabajando. Eso, además de hacerte mucho más productivo, te hace sentir mucho más cómodo, más confortable en tu lugar de trabajo. Que muchos lo subestiman eso, pero realmente es muy importante. Por eso, desde Intelite, que quisieron colaborar con esto que estoy diciendo, me enviaron un soporte para armarte un setup en tu escritorio súper práctico y bonito. Si querés uno, abajo tenés todos los links en la descripción, de todas sus redes y todo, para que puedas ir a ver si realmente es lo que necesitas para vos poder sentirte cómodo trabajando. Y ya vamos a ver las diferentes opciones que tiene este soporte. Pero bueno, ¿vamos a armarlo? Perfecto, bueno, vamos a separar todo esto y vamos a agarrar, supongo que es el brazo. Uh, es recontra-reforzado. Esto es... Uf, me duele la mano de golpearlo. Ahora hay que buscar el brazo principal. Uf, exactamente. Este es otro brazo. Este es otro brazo. Hay muchos accesorios, ¿eh? Eso nos permite tener un montón de opciones con este soporte. Hay que armarlo, sí, lleva tiempo, pero bueno. Miren el tamaño que tiene este soporte. No se ve, ¿no? Sí, las letras. Indica todo cuál va dónde. Ah, mirá, viene con la llave Allen. Viene todo completo, es genial. Se nota que está súper reforzado todo, como que está muy seguro todo. Claro, si tiene que levantar mínimo dos monitores. Otro brazo. Bien. Ya tenemos cuatro brazos. Uh, cuatro brazos súper firmes. Es que en realidad, bueno, son cinco porque ahí hay uno chiquito, pero ya vamos a hablar de ese. Y todo con una construcción impecable, ya que una vez todo ajustado no se mueve ni un pelo. La verdad. Si se mueve por la mesa. Por supuesto, el soporte que sostiene todo y que se agarra a la mesa es súper grande. Claramente para sostener el peso que sea lo que sea que quieras poner. Y bueno, tampoco es muy difícil de armar, ¿no? Como todo el soporte en general. Vamos a enganchar esto para acá. Listo, bueno. Esto ya está armado, se ve bastante firme. Lo que se mueve es la mesa, no esto. Y bueno, ahora vamos a ver los accesorios que van para enganchar justamente los monitores y todo el resto, ¿no? Los dos de abajo se pueden poner monitores. Tienen acá una placa que es como bastante universal. Por lo que no creo que tengas ningún problema en engancharla a tu monitor. Bueno, colocamos el monitor donde va. Y de ahí le podemos dar la posición que querramos. Como hacen acá los streamers que ponen así en vertical. También se puede. Es como realmente vos quieras. Exactamente lo mismo con el otro, ¿no? Además tiene dos brazos más acá arriba. Que bueno, los podés colocar donde quieras. Con un sistema diferente. Este coso tiene una rosca de, bueno, 1.4. Que es la típica, la que se engancha la cámara y todo. Y tenés un brazo para poder moverlo, ¿no? Como también viene con convertidores. Ahí para pasar de rosca 1.4 a 3.8, ¿no? Y esto es tan simple como ponerlo acá. Ahí. Una vez que enganchaste, ¿no? La cámara o lo que sea acá. Y lo enroscas. Y ya tenés un movimiento. Acá lo pones así para la cámara. Para acomodar las cosas como vos querés. Yo en mi caso, en este lugar, coloqué una cámara. Obviamente que se puede mover, ¿no? Para arriba, para abajo, todo movible. Acá está conectado para que lo puedan ver. Y tiene su peso esa cámara. No pesa tanto como para que no pueda resistirlo. Esto, obviamente. No es una cámara de cine, o sea. Y del otro lado, tengo acá una luz que está de costado. A diferencia de la cámara. Para que me genere un contraste en la cara. Estando iluminado de costado. Y como que acá se vea un poco más oscuro. O de un poco de profundidad a la toma, ¿no? Si yo tuviera una luz adelante, apuntándome a la cara. Iluminándome. No queda muy bien. Eso lo hace mucha gente y no queda bien. Acá realmente pueden colocar lo que quieran. Yo puse una cámara y una luz. Pero en realidad pueden poner, tal vez, un monitor externo. Para ver justamente lo que muestra la cámara. Si es que este monitor lo destinan para una computadora. O tal vez otra cámara, ¿no? Como para tener dos ángulos diferentes. O una cámara. Eso está bueno. Una cámara que esté apuntando para abajo. Porque esto también se puede mover y se puede traer acá. Y que esté apuntando de manera central a la mesa. Para que se pueda ver lo que vos estás grabando. Lo que vos estás haciendo. Mientras tenés una cámara que te está grabando a vos. Lo que ustedes quieran realmente. Las opciones son infinitas. Porque al tener roscas de un cuarto. Que son las roscas básicamente universales. Las que se usan con cámaras y todo lo que es lo audiovisual. Pueden colocar lo que quieran. Pesa, ¿eh? Eso sí. Pesa mucho. Pero es el precio de tener algo que resista todo, ¿no? O sea, obviamente esto no se va a caer. Lo bueno es que tampoco lo vas a mover. Así que no importa cuánto pesa. Pero no quiero dejar de mencionar el bracito bebé, ¿no? Este pequeño brazo que en realidad sirve para sostener otro brazo más grande. Que es justamente el del micrófono. Básicamente un pie de micrófono tradicional, digamos. Pero con el tamaño justo para que no estorbe y aún así lo tengas cerca. Yo decidí poner el pie de micrófono acá arriba para que el micrófono quede arriba. Porque yo siempre me grabo con estos micrófonos del tipo BOOM. Que está bueno que estén fuera del plano grabándote. Y bueno, lo ideal siempre es ponerlo arriba. O sea que acá en el plano este que está la cámara acá no se ve el micrófono. Y el micrófono me está apuntando directamente a la boca. Pero perfectamente este bracito lo podés poner acá abajo. Y poner el micrófono acá y que se vea en el plano como cualquier streamer. Y viene con esta cosita. Que simplemente se engancha acá abajo. Y podés ponerle todas las llaves Allen con las que vienen. Ahí. Ahí. Y esto también sirve para enganchar los cables, ¿no? O sea que los pasas por ahí. Y sumado a esto tenés estos pequeños enganches acá. Que es justamente para pasar el cable por ahí. Y mantener un orden en todo lo que es el tema de los cables. Para que no te queden todos colgados. Como estos dos porque son largos. Y que tal vez no se te rompan. Como algunos HDMI que, bueno, son bastante sensibles. Y se pueden llegar a romper fácilmente, ¿no? Desde acá adelante es un placer ver que los cables no están todos colgados. Y están ahí medio ordenados. Salvo esos dos. Que no los pude ordenar bien. Si le ponemos un poco de ganas, se logra. Realmente me encanta este kit todo en uno. Que te sirve para grabar, para editar, para streamear, para lo que sea. Hay que ser creativo nomás. Y que está todo práctico. Veniste, sentás, ya tenés todo a mano. Es espectacular. Y como debe ser, todo perfectamente firme. O sea, vos lo movés, lo acomodás vos como querés. Y ahí queda. Así que si les gustó, abajo en el link en la descripción les voy a dejar para que puedan adquirirlo. La verdad que, bueno, esto es como un logro desbloqueado, me parece, ¿no? Uno nunca piensa que puede llegar a querer este tipo de soportes o esto que es súper práctico. Hasta que lo conoce y ya es como un camino de ida. Ahora necesito 20 de estos. Esto es como un mimo a todos los que les gustan el orden y lo práctico y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora me está escuchando con el micrófono que está acá. Pero en realidad este no es mi plano. El plano sería ahí, la cámara que está ahí. Pero bueno, chicos, quiero que me dejen abajo en los comentarios qué opinan, si les gustó, si ya lo tienen, qué uso le están dando y todo eso. Déjenme abajo en los comentarios. Y acá mis costados, acá, acá los voy a dejar. Mirá, me voy a poner acá. Les voy a dejar más videos para que puedan seguir viendo más reviews de este tipo, ¿no? Para buscar justamente el orden y la practicidad, que es algo que me encanta. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.